vámonos no fuimos no fuimos no fuimos no fuimos vamos en otro recorrido más aquí en la cuadra se acuerdan se acuerdan como les decía yo yo sé que ustedes se acuerdan yo sé que ustedes son inteligentes vamos a darle una vuelta a la cuadra vamos a darle otra vuelta a la cuadra porque como cuando uno no tiene nada que hacer verdad cuando uno no tiene que hacer él le da vuelta a la cuadra ay no ok en esta otra vuelta que vamos a darle a la cuadra quiero platicarles que la verdad me quedo como que ay no ustedes me entienden a mí ok ahora sí me voy a poner seria porque yo soy seria cuando yo hablo cosas las cosas yo soy seria yo a mí no me gusta jugar con nadie a mí no me gusta jugar con los sentimientos de nadie yo soy seria y la seriedad es cuanto lo primero yo no me gusta cuando es chiste es chiste y cuando es broma es broma y cuando es lo que sea verdad uno tiene que ser serio estaba mirando allí una información verdad de todo lo que como ustedes saben está ahorita la situación ya ustedes saben cómo está la situación con don epifanio con silvi con don luis con estefany ya ustedes saben cómo está todo pero qué bonito es que nosotros hagamos la diferencia de esas personas de esos personajes que andan en este mundo disfrutando disfrutando el hacer daño porque así se dice disfrutando el ver a otro caer porque así es como ellos le llaman a eso caer disfrutar caer disfrutar el caer yo la verdad mi gente no disfruto el caer de las personas lejos de eso me pone triste me pone triste el el ver que las personas viven como animales viven como como quien dice vivo mi vida hago daño a quien yo quiero y que en otras palabras viven como que si dios no existiera viven tipo animales viven que ya no se haya ni cómo compararles a qué compararles a qué animales compararles así me mandan una captura allí me dicen doña Rosy qué opina que las personas adultas actúan como chiquitas actúan como babies porque la verdad de la cosa que eso de usar el ser doble cara eso está feo eso está horrible mi gente porque la verdad que yo no no hay ni cómo explicarles imagínense ustedes que venga alguien a mí y me diga y lo saludé si verdad yo no me acuerdo si lo saludé pero yo lo que voy aprovechando a platicar con ustedes de las situaciones que estamos que yo me analizo yo sola y digo gracias a Dios porque yo no soy igual gracias a Dios porque yo soy diferente gracias a Dios porque yo sí me amo gracias a Dios porque yo no soy igual así yo no soy igual yo no me meto en la vida de nadie que no me importa yo opino y digo miren qué linda mi manito miren qué linda mi manito miren qué linda mi manito mi manito no tiene manchas no tiene manchas entonces yo soy diferente yo soy diferente porque yo no hablo de la gente yo no soy metiche aunque digan que yo soy metida yo no soy metida y si me meto es porque tengo mi derecho de defenderme espérense que se cayó esta vaina me dicen qué triste es descubrir la verdad oigan bien qué triste es descubrir la verdad es decir doña Rosy de qué vamos a hablar ahora de qué es triste ay pero qué pasó qué triste es darse cuenta de la verdad que existe en personas doble caras en personas que demuestran lo que no son ay doña Rosy pero yo sigo sin entender sí pues entonces le voy a explicar cuídese no sea hipócrita no sea doble cara no sea traicionera cuídese no le finja amistad sincera a la gente cuando no lo es cuídense no sean no usen el papel de Judas porque qué triste descubrir la verdad imagínense ustedes la borracha número dos cuánto ha hablado de mí esa mujer cuánto ha hablado de mí que yo he hablado en mal de don de don Luis que yo he hablado en mal de don Epifanio que yo he hablado en mal de 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 Stephanie cuando no es así y saben por qué no es así porque yo sostengo mi palabra yo sostengo lo que yo digo yo sostengo mi lengua y por eso yo me doy el lujo de decir no a mí no me vas a hacer caer en tu jueguito vieja puerca ustedes creen que si esa mujer fuera cierto que tiene audio de voz como dijo ella que yo hablaba en mal de don Luis no ya lo hubiera sacado ya lo hubiera sacado pero por qué no lo saca porque no tiene pruebas no tiene pruebas no tiene pruebas si ella tuviera pruebas lo saca pero por qué no lo saca porque no tiene así como lo escucha pero se me para la se me paran los pelos escuchar cómo descubren la verdad cómo se descubre la verdad cómo se descubre la verdad uno no tiene que fingirle amistad a nadie hipócritamente yo en eso mi gente yo sí me cuido a mí no me gusta ser Judas porque cuando la verdad se descubre y compruebas a la gente descarada le vale la gente descarada le vale sí le vale la gente descarada le vale madre lo que hablen porque son personas que no tienen credibilidad no tienen credibilidad así es que yo como le digo mi gente aprendo porque cada día se aprende más cada día se aprende y se aprende de los demás que no sean traicioneras que no sean doble cara porque eso a la larga se paga caro cuando se descubre la verdad imagínense que venga alguien a decirme oigan este tal cosa de alguien y yo a esa persona le fijo gran amistad y yo le diga uy no 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 tengan cuidado con ellos tengan cuidado con ellos ellos son peligrosos son chismosos metidos y uy no 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 cuidado cuidado y yo mandándoles audios ay que estoy con ustedes que yo los apoyo y que sigan adelante y empiezo yo a darles mentira a ellos quien ustedes creen que está mal en este caso ellos o yo yo por ser hipócrita traicionera hablando en mal de la gente eso no se hace eso se llama eso se llama traición eso se llama traición eso se llama ser traicionero porque uno no tiene que ser traicionero uno no tiene que ser traicionero uno no tiene que traicionar a la gente eso no se hace traicioneras no cuidan las amistades las amistades se cuidan las amistades no son desechables y gracias a todas esas personas que tienen la valentía de sacar la verdad porque porque la gente se cansa la gente se cansa la gente dice no esto hasta aquí y que no piensen que esta persona es buena gente así termina sacándole todos los pañales al sol a ese tipo de gente yo pienso que un aplauso para todas esas personas que tienen valor de encarar a personas mentirosas hipócritas y doble cara y por eso mi respeto para todas esas personas que tienen valor de encarar de sacar toda la verdad así es que yo levanto mi cara mi gente donde quiera que voy porque primeramente yo nunca a nadie le he pedido pero ni prestado ni fiado ni nada y es lo que yo decía cuando yo le gritaba chimuelo porque la verdad sea como sea chimuelo él andaba prestando él andaba prestándole a la gente y hay pruebas porque muy basura pueden ser las otras partes de personas pero si hay pruebas pues eso está bueno y ese hombre andaba prestándole a medio mundo pero ese ya es otro rollo ese es otro tema y ya eso a mí ya no me importa que no se meta conmigo que yo estoy tranquila y quieta así es que mi gente yo voy a dejar este video hasta acá mi plática aquí fue que no hay que ser traicionero no hay que mostrarle a la gente lo que uno no es no hay que fingirle a la gente lo que uno no es hay que ser sincero hay que decir la verdad hay que decir la verdad porque sobre todo la mentira sale a la luz la gente hipócrita mentirosa traicionera sale a la luz sale a la luz y no me diga que no porque sí así es que cuiden su lengua mi gente si alguien no les cae bien no le fingan amistad si alguien ustedes creen que que no va a competir con tu con tu amistad no le fingas regálale el saludo pero no le fingan amistad porque eso no está bien así es que muchísimas gracias yo muy agradecida de que me escuchen y yo aquí vengo llegando a otro lugar que vengo y seguimos adelante mi gente y sigo adelante yo escuchando porque la verdad de las cosas de que hay muchos temas de que platicar ok así que gracias por estar conmigo gracias por venir conmigo aquí a todos mis moderadores muchísimas gracias a toda mi comunidad muchísimas gracias ustedes son 24 kilates ok bye bye gracias por apoyarme